La Osa 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 ¿Cuántas de ellos? Son los 3 machos Mira La Osa Tienen que estar un rato Porque si no son la moticia ¿Qué te sacan los que han venido? A lo mejor eran las que tenían el pelado El caballito Y ese no quería Están de panas por mano